Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la narrativa predominante ha sido que el armamento suministrado por Occidente sería un game changer, es decir, armas revolucionarias que cambiaran el curso del conflicto a favor de Ucrania. Sin embargo, la realidad ha demostrado ser diferente. Las armas occidentales, a menudo, no son las más adecuadas para el terreno de Ucrania, presentan problemas de mantenimiento y, en algunos casos, hasta han sido canibalizados para obtener piezas. Estas limitaciones, entre otras, han llevado a las fuerzas ucranianas a reconsiderar y volver a sus raíces, optando por el equipamiento a la air soviética y sus variantes modernas, con los que están más familiarizados y resultan más eficientes en su contexto actual. El caso más evidente de este replanteamiento en el uso del armamento occidental se observa en los vehículos de combate a la infantería Marder 1A3, suministrados por Alemania a Ucrania desde marzo del año pasado. El acuerdo alemán prevía la entrega de 100 de estos vehículos, con un ritmo de 20 unidades mensuales. Originalmente, el plan alemán era proporcionar a Ucrania los vehículos de combate a la infantería Puma, que son más pesados y tecnológicamente avanzados. Sin embargo, debido a los numerosos problemas técnicos que han plagado al Puma desde su concepción y a los esfuerzos insuficientes por solucionarlos, y sumado a las presiones ejercidas por el Reino Unido y por Polonia, el gobierno alemán se encontró incapaz de suministrar estos vehículos, optando en su lugar por los Marder 1A3. Esto se debe a que el Marder 1A3 es la variante más difundida de esta plataforma, y se trata de una modernización del diseño original, realizada en 1988, por la empresa entonces conocida como Tyson Henschel. Esta versión se distingue de sus predecesores principalmente por una mejora sustancial en su blindaje, enfocada especialmente en el techo y la parte trasera del casco. Además, se rediseñó el compartimiento de combate trasero para incorporar nuevas escotillas blindadas. La plataforma de combate se reubicó hacia la izquierda y se añadieron cajas de almacenamiento adicionales. Originalmente, se planificó instalar un motor más potente de 720 caballos de fuerza, pero este proyecto tuvo que ser abandonado debido a recortes presupuestarios en la empresa, un efecto indirecto del colapso de la Unión Soviética. El ambicioso plan de modernización del Marder contemplaba la actualización de 2.000 plataformas al nuevo estándar 1A3, con un objetivo de 220 vehículos por año. Este proyecto se prolongó hasta el año 2000, momento en el cual la empresa pasó por una transformación, convirtiéndose en lo que conocemos como Rain Metal GmbH. Al finalizar este programa de modernización, se logró la conversión de un total de 2.097 vehículos Marder, superando ligeramente la meta inicial. Con un peso de 33.5 toneladas, el Marder 1A3 está equipado con un blindaje soldado robusto, capaz de restir impactos de proyectiles de hasta 30 milímetros y municiones APDS, Armored Piercing Discarding Sabot de 20 milímetros. Esta capacidad defensiva lo hace adecuado para enfrentar las armas comunes en el contexto de una guerra convencional. En su interior, el compartimiento de combate está diseñado para transportar hasta 6 soldados, lo que equivale a un pequeño pelotón. Además, el Marder 1A3 está armado con un cañón Raid Metal MK-20 RH-202 de 20 milímetros, el cual proporciona una eficaz cobertura de fuego, apoyando tanto en operaciones ofensivas como defensivas. El cañón está instalado en una torreta diseñada para ser operada por dos soldados, comandante y artillero, ubicados en los lados derecho e izquierdo respectivamente. Posee una elevación de más 65 grados y una depresión de menos 17 grados, por lo que puede responder a amenazas terrestres muy próximas, así como objetivos aéreos de vuelo bajo. Tiene una tasa de disparo de mil rondas por minuto, con un alcance efectivo de hasta 2.5 kilómetros contra objetivos terrestres y 1.6 kilómetros contra objetivos aéreos. También cuenta con relanzadores 76 milímetros y una plataforma TGM Milán, cuyos misiles, tienen un alcance de 3 kilómetros. En marzo de 2023, Alemania envió los primeros 20 a Marder a Ucrania, y, para ese momento, ya existió un pequeño contingente de tropas ucranianas entrenadas y capacitadas para operar estos vehículos en su forma más básica. En Ucrania, los Marder fueron repartidos entre varias brigadas de gran importancia, pero fue la 82ª brigada de asalto aéreo la principal fuerza en operar estos vehículos, operando 40 de 100 ejemplares. Se combinaron en una fuerza blindada mixta conformada por 90 Strikers, 24 M113 y 14 tanques Challenger 2. La brigada, equipada con el material bélico disponible, se integró en la columna principal de las fuerzas ucranianas de la ofensiva en Zaporizhia. A pesar de los informes que indicaban la utilización de todo el material militar a su disposición, no se observó la presencia significativa de los vehículos Marder en esta tarea de operaciones, incluso menor que de los tanques Challenger 2, los cuales han sido retirados del frente de batalla tras la pérdida de algunos ejemplares. El 26 de septiembre, se reportó la pérdida de un Marder en las proximidades de Verbove. Esta sería la primera baja registrada de estos vehículos, y desde entonces, poco o nada se habla de los mismos. La razón tras su inesperada desaparición del frente podría encontrarse en las palabras de Mikhailo Zabrovsky, diputado ucraniano. Le dijo en una reunión a Lloyd Austin, secretario de defensa de Estados Unidos. En esta reunión, Austin preguntó en que el ejército ruso no era invencible, y podía ser superado por las armas que les habrían hecho llegar tanto ellos como sus aliados. Zabrovsky comenzó a subrayar los problemas de dichas armas y equipos que, grosso modo, no encajaban para nada en el conflicto. Particularmente, en torno a los Marder, mencionó. Lo sentimos, pero algunos vehículos que recibimos no son aptos para el combate. Los vehículos de combate alemánes Marder carecían de aparatos de radio, no eran más que cajas de hierro con orugas, inútiles si no podrían comunicarse con sus unidades. De esta forma, aunque la noticia de los Marder fue tomada en muchos países como un sinónimo de victoria, pasaron por alto el hecho de que las unidades enviadas eran reacondicionadas. Según Rain Metal, los Marders seleccionados fueron meticulosamente revisados y acondicionados para ser enviados a Ucrania, siendo sometidos a un examen riguroso para verificar que fuesen aptos para el combate. Es curioso, Alemania mantuvo su flota de Marder al día gracias a que suena el vehículo de combate de infantería predilecto de la Bundeswehr. No necesitaban tal cosa como una revisión exhaustiva para verificar si eran aptos o no para Ucrania, ya que los poco más de 2.000 ejemplares de esta serie están listos para responder a cualquier evento. Pero si tomamos en cuenta que muchos ejemplares enviados a Ucrania han sido canibalizados o se les han extraído módulos y sistemas, no sería para nada una sorpresa que hayan hecho lo mismo con los Marder bajo la impresión de una evaluación. Estos casos los encontramos en los Challenger, Leopard, Bradleys y muy seguramente los Abrams. Occidente ha recalcado su temor en varios discursos de que temen que la tecnología de sus armas caigan en manos rusas, y por ello, de forma silenciosa, han extraído todo aquello que consideran vital o importante, y que pueda ayudar a futuro a la máquina de guerra rusa. Por ejemplo, se sabe de facto que los Leopard no cuentan con algunos sistemas relacionados con la capacidad de fuego del tanque, sistemas que ayudan a calibrar el arma y designar objetivos para obtener tiros certeros. A los Challenger se les han retirado módulos relacionados con su movilidad y protección, mientras que su sistema de propulsión carece de piezas de calidad gracias a la canibalización con las que fueron acondicionados. Y no solo a los vehículos, es bien sabido que los famosos Jevalin no cuentan con sus sistemas de guía que le permiten al misil prefijar un objetivo y alcanzarlo con precisión. Estas guías han sido retiradas tanto del propio lanzador como del misil, por lo que actúa como cualquier RPG de antaño. Con tantos antecedentes, la ausencia de las radios y cualquier equipo de sistema de comunicación estándar en los Marder no es un simple error, sino que forma parte de esas evaluaciones para retirar todo aquello que pueda ser utilizado por los rusos para desarrollar sus propias tecnologías y contramedidas. Y, sin duda alguna, si los Puma hubiesen sido enviados como se planeaba, seguramente les habían retirado muchos más componentes. Son estas limitaciones lo que ha llevado a los ucranianos a tener que dejar de lado algunos de los equipos occidentales, como el Marder, a favor de los equipos soviéticos y de fabricación propia. Además, los conocen a la perfección, ya que se ajustan a sus necesidades y pueden aprender a operarlos a la perfección en poco tiempo. Esta familiaridad representa una ventaja significativa, ya que les permite poner rápidamente en operación el equipo militar, incluso el capturado del enemigo, en lugar de invertir meses en aprender los fundamentos de las armas occidentales. Este factor temporal es crucial en el contexto de un conflicto dinámico, donde cada momento cuenta. La capacidad de Ucrania para utilizar eficazmente el material propio puede ser una estrategia más práctica y efectiva, permitiéndoles responder más rápidamente a las operaciones en curso de Rusia, en lugar de esperar la integración y el entrenamiento necesario para el uso de equipos occidentales más complejos y menos familiares. Finalmente, aquí hay un dilema con dos opciones igualmente problemáticos para los panfletarios. Por un lado, algunos definen la retórica del compromiso de la OTAN con la defensa de la democracia y la libertad al apoyar a Ucrania. Sin embargo, la naturaleza y la calidad del equipo, el cual no se adapta completamente a las necesidades del conflicto ucraniano, o que sea desactualizado o carece de componentes clave, puede interpretarse como una señal de que los intereses de la OTAN y Estados Unidos se centran más en desgastar a Rusia que en asegurar una victoria decisiva para Ucrania. Por otro lado, esta situación también plantea preguntas sobre los recursos y capacidades militares de la OTAN y Estados Unidos. ¿Es que realmente no dispone del equipo adecuado o suficiente para apoyar efectivamente a Ucrania, o es una elección estratégica limitar la calidad y la cantidad del equipo enviado? Esta percepción de doble pensar, la capacidad de aceptar simultáneamente dos creencias mutuamente contradictorias como correctas, muestra la discrepancia entre las declaraciones públicas de apoyo y las acciones reales en el terreno. Y la realidad es que Ucrania solo está siendo utilizada como un peón en un juego geopolítico más amplio, donde su población se convierte en carne de cañón para los intereses occidentales. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.